El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Ricardo Gamundi Rosas, reconoció el invaluable esfuerzo de los hombres, mujeres y jóvenes que integran las estructuras municipales para ser un partido revolucionario institucional ganador, fortalecido, que impulsa y promueve que las demandas de las familias se cumplan. En su segundo día de gira por los municipios de Villa de Casa, Sotolamarina y Aldama, para entregar a la estructura del partido más de 550 reconocimientos, Gamundi Rosas valoró el esfuerzo y dedicación de los peristas de corazón. En un marco de unidad donde fue acompañado por Alejandro Gavara Cobos, precandidato a diputado federal por el sexto distrito electoral, el líder partidista afirmó que el triunfo que obtendrá el PRI se basa en la fortaleza que tienen sus hombres, mujeres y jóvenes, en la fortaleza de su unidad en cada elección. Por eso, entregarles este reconocimiento a su yantar, entregarles este reconocimiento a su trabajo, entregarles este reconocimiento a su pasión y entrega al partido revolucionario institucional. En su encuentro con simpatizantes, militantes y estructura de los municipios del sexto y séptimo distrito, Gamundi Rosas valoró el trabajo, la dedicación, la entrega y la lealtad con que promueven al partido revolucionario institucional. Aprovechó la ocasión para expresar el saludo del primer priista de Tamaulipas, el gobernador Eugenio Hernández Flores, quien hace de su administración un gobierno sensible con resultados para los que menos tienen y de desarrollo para las comunidades y ciudades que lo necesitan. Más adelante, dijo que los priistas en Tamaulipas son gente que quiere y le responde a su partido. Durante su gira de entrega de reconocimientos a la estructura del partido por esa región del estado, Ricardo Gamundi Rosas estuvo acompañado por el diputado local Mario de la Garza, por el secretario de organización José Hernández Cuesta, por expresidentes municipales de sus municipios, consejeros de los municipios y representantes de la estructura municipal del partido revolucionario institucional.